Oye tú, no te me vas a escapar de mis retos. Te reto a comentar la palabra hola letra por letra sin ser interrumpido. ¿Podrás lograrlo? No creo. Si lograste cumplir con el reto, deja tu maravilloso like. Reto hecho. Bueno amiguitos, el día de hoy vamos a estar realizando el siguiente reto de hacernos pasar por Boxito con el nuevo emote del pingüinito el facherito. Esa sí es buena. Sí, sí, sí me gusta. Bueno, bueno, no se diga más y suscríbete a mi canal y ahora sí comencemos con este video. Ahora sí viene lo chido. ¿Qué onda amiguitos? Nos encontramos aquí en una partidita de Lobo Solitario. Por supuesto que sí, nos ha tocado con... ¿Qué? Espera, ¿qué? Nos ha tocado con caché, Perú. La verdad que es un nombre muy berraco, muy extraño. Porque en Perú esa palabra significa algo raro, ¿eh? Algo raro. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Bueno, bueno, nos concentramos. El enemigo acaba de elegir la MP5 y un francotirador muy bien. Nada mal, ¿eh? Parece que empezamos la primera ronda, pero fuerte, ¿eh? A ver, vamos a buscar al enemigo. Pero antes de eso vamos a hacer el emote, el pingüinito, el facherito, loquito. Uy, uy, espérate, güey, espérate. Ah, mejor hacemos un truco de magia. Uy, 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 loquito. Los dos facheritos. ¡Al ataqueciño! Ay, loquito. ¿Pero qué come este tipo que anda, pero fuerte, eh? ¡Ey, pero está fuerte! ¡Tú eres fisiculturista! ¡Vara, compadre! Anda, pero fuerte. Nos curamos rápido. Vamos a gastar los dos botiquines porque si no, dejó tocadísimos, ¿eh? Listo, eso es, eso es. Ahora sí, eh, pendiente, pendiente. Tenemos aquí al enemigo. Le disparamos. A ver, loquito, salga de ahí. Uy, 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 salió, salió. Vamos. Le bajamos 123. Él también me bajó. Wow, 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 wow. Esto se pone bastante épico, ¿eh? Bastante tenso porque el enemigo es insano. ¡Eso es verdad! Es muy insano, ¿eh? Nos acercamos por aquí. Cúrele, cúrele. Perfecto. Uy, aquí lo tenemos. No, que le esquivó, que le esquivó. Vamos, loquito. Uy, hermanito, eso estuvo cerca. Estuvo cerca, ¿eh? Vale, 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 lo tenemos aquí. Uy, hermanito, me está rompiendo la pared, ¿eh? No puede ser, no puede ser, ¿eh? Estoy tocadísimo sin ningún botiquín. Uy, aquí viene, aquí viene. Uy, que es un tiro, es un tiro. Toma eso, boxito. ¡Al piso, loco! Aprende a respetar los rangos, loquito. Hacemos el emote del facherito. ¿Por qué hemos logrado derrotar al enemigo? Este muchacho me llena de orgullo. Y atentos que se viene la ronda número 2, la jaula del hierro. Vaya, que nos tocó en esta buena área. No está nada mal, la verdad. A ver, nos vamos por aquí. Listo, ahora sí, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, amiguitos, lo tenemos aquí el enemigo. A ver, le apuntamos. Uy, loquito, 123 al tiro, ¿eh? Está demasiado tocadísimo. Uy, vamos cercanos, vamos cercanos. Pensar correcto lo que hago. Perfecto, perfecto, por aquí tenemos la granadita. Ay, esta no era. ¡Ajá, se mamó! Ahora sí, loquito, para el piso. ¡No! De la que se salvó, ¿eh? Aquí lo tenemos. Uy, loquito, le disparamos. No, no puede ser, no puede ser. Aquí viene, se viene con todo. Uy, loquito. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero cómo lo hizo si yo me terminé cubriendo? A ver, a ver, ¿qué pasó? No puede ser ese cachero. ¿Espera qué? Bueno, amiguitos, como pueden apreciar, vamos uno a uno. Lamentablemente ese tipo me ganó, pero en esta rondita vamos a remontarla con la M1887. Así que prepárense y vayan comentando ahí en los comentarios un corazoncito rojito para dar todo rojo en la cabecina del enemigo. ¡Sí, señor! Bueno, aquí vamos con todo, amiguitos. Vamos a equiparnos por aquí la pared glue. Uy, lo tenemos aquí. Vamos. No, no, no puede ser, no puede ser que la fallé y desperdicié las dos paredes glue. No puede ser, amiguitos. ¡Ay, no, 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 no! Ok, ok. ¿Qué pasó aquí? Ustedes no vieron nada, ustedes no vieron nada. Ay, aquí engañó. Quería tirarle la granadita de estello, pero me cayó a mí más bien. No puede ser, amiguitos. Eso sí se ha salado. Creo que ustedes nos están dejando su like, ¿eh? A ver, hagamos un trato. Si yo logro matar a este enemigo en esta ronda, ustedes dejan su like, loquitos. Trato hecho. Así que, aquí vamos. Le tiramos por aquí la granadita de estello. Perfecto. Uy, soy tan lechero que la ha caído. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos vamos por aquí. A ver, enemigos, sale ahí. Uy, lo tenemos aquí. Ojito. Al piso, lo ojito. Ah, pero yo le di todo rojo. A ver, ¿qué pasó? ¿Pero qué ha pasado? ¿Cuánta vida tiene este tipo? No puede ser. A ver, ya me está asustando, ¿ya? Ojito, lo tenemos aquí. No, 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 no. Ah, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí, ya sí. Tengo una idea. Se me ocurrió una grandiosa idea ahorita mismo. Vamos a tirarle por aquí la granadita silenciadora, ¿eh? Uy, que le cayó. Lo sigamos, lo sigamos, lo sigamos. Aquí vamos con todo. No, 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 no. Vamos. No puede ser, amigos. Curi, 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 curi. Estoy tocadísimo. Estoy tocadísimo. Él también, él también. Pero vamos a curarnos. Oh, oh, oh. Uy, buenísima, amiguitos. Buenísima. Bravo, bravo. Este sí es mi ídolo. Bueno, bueno, cumplan con el trato, así que todos dejanos su like ahorita mismo. ¿Por qué hemos logrado conseguir derrotar al enemigo? Y prepárense porque ya vamos 12 a 12, ¿eh? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. A ver, al parecer en esta ronda al enemigo le toca elegir las armas, así que vamos a esperar tranquilamente. Por aquí tenemos a nuestro gatito, miau, miau. ¡Qué hermoso! Y bueno, hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. Vamos a ver qué armas va a elegir este enemigo. Estoy un poco nervioso por saber cuáles son. A ver, vamos a desequipar nuestra mascotita. Porque no quiero que le pase algo malo. Así que nos preparamos porque acaba de elegir la espalda, loquito. ¡Uy! ¡Ay! ¿No puedo subir aquí? No, no puedo. ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, a ver! ¿Por qué no se puede desequipar? ¡Uy, lo tenemos aquí! ¡Vamos! ¡Ah, mire, la espalda tiene! ¡Mira, no sabía! ¿Qué? ¿Cómo que no? No sabía, loquito. A ver, el enemigo viene por acá. ¿Cuánto se los ha puesto? ¡Se los dije! ¡No! ¡No, loquito! Eso no me lo esperaba. ¡Rayos! Me ha dejado 2 a 3. Esto no puede ser. ¿Por qué me persigue la desgracia? Bueno, amiguitos, es momento de ponernos pilas y ponernos serios porque vamos 2 a 3 como pueden ver ahí. Y eso no lo podemos permitir, así que prepárense, amiguitos, y todos comentando ahorita mismo un corazoncito de color amarillo. Para que así me detien toda la mejor suerte del mundo. Muy bien, aquí vamos. Miren, lo tenemos aquí. Le tiramos la granadita de destello. Bien, se está acercando. Perfecto. ¡Uy! La fallamos, hermanito, pero no se preocupen. Pero no se preocupen porque yo ando muy insano. A ver, mi palita Rabbit salga de ahí. No lo veo, ¿eh? No lo veo. ¡Uy! Uy, mírenlo. Ya lo vi, ya lo vi. Aquí viene justamente. Este tiene que ser mío. Vamos, loquito. No, 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 no. Es un tiro, es un tiro. Diablo, loquito. Desperdició una vez más las paredes, lo tenemos aquí. ¿Se la presionamos, amiguitos? No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Vamos, garichito. Activa el lado insano. Activa el lado prohibido. Y se viene. Ah, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Yo lo había visto por aquí, ¿eh? Uy, acá está. Acá está, loquito. Córelele. ¡Córrele, gordos! Ay, pero ¿cómo hace para dispararme? Para dispararme por la pared. Uy, 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 loquito. A ver, lo engañamos, lo engañamos. Le hacemos la engañadita. Justamente aquí viene. Eso es, eso es. Al piso, loquito. Le hacemos la técnica y la engañadita, ¿eh? Le damos abracito también. Hace mucho tiempo que no damos abrazos a los enemigos. Bueno, por ahí ya le di una a mi enemigo. Y vamos 3 a 3. Ya vamos empate, ¿eh? Vamos empate, amiguitos. Así que esta vez vamos a jugar con el arma de la cacería. Y vamos a estar cazando a esa ratita. Así que prepárense. Activamos el modo Sharingan. ¿Espera qué? Como pueden ver, ahí tengo los ojos rojitos. Miren, miren, mirenlos. Bueno, ya lo vieron, ya lo vieron. Ahora sí, amiguitos. Estamos esperando a que esta barrera salga. Listo, muy bien. Aquí vamos. A ver, el enemigo está aquí. Vale, vale. Vale, loquito. No, no, no. Tranquilo, hombre. Tranquilo, hombre. No, ese güey va a aparecer por ahí. No, loquito. Ay, ay. No, amigos. Es que me regalé. No puede ser. Bueno, le vamos a dejar su... Uy, le iba a dejar su like, pero no se pudo. Bueno, lo intentamos. Uy, es momento de preocuparnos porque vamos 3 a 4. Tenemos que ganar esta partida así o así. Así que, amiguitos, nos ponemos modo serio, ¿eh? Nos ponemos modo serio. A ver, vamos a esperar a que el enemigo aparezca. Tenemos que hacer que el enemigo nos busque. Mira, lo tenemos aquí. Le bajamos 71 de vida. Perfecto. Y se me ocurrió una grandiosa idea. Uy, justamente aquí viene. Vamos, loquito. Uy, pero... No. Pero le bajé bastante vida, ¿eh? Ojito, lo tenemos aquí. A ver, ahí, 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 ahí. Tranquilito, tranquilito. Vamos, loquito. ¡Alto ahí, loca! ¡Vamos! Lo mandamos para el piso, loquito. Como tiene que ser. También le hacemos el emotecito del facherito. Para que así aprenda a respetar al boxito. Ese soy yo. Bob Esponja, pantalones valientes. Bueno, bueno. Nos encontramos en la ronda final. Y en esta ocasión vamos a comprar, obviamente, la escopetita recortada. También vamos a comprar este francotirador traspasaparedes. Y vamos a hacer de esta ronda la más épica. Así que, amiguitos, quiero que todo el mundo deje su like. Porque ahorita mismo van a presenciar mi gran bulla. Así que, nos preparamos. A ver, loquito, ya estamos listos. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos vamos con todo, ¿eh? Lo tenemos aquí. Perfecto. No, la fallamos, la fallamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Casi me regalo, ¿eh? Casi me regalo. A ver, lo tenemos justamente por aquí. A ver, ¿en dónde estará? ¿En dónde estará? No lo veo. No lo veo. No encuentro señales de él. Mírenlo. Está aquí, está aquí. Perfecto. Vamos a esperarlo. Vamos a esperarlo. Uy, aquí lo tenemos. Perfecto. Uy, no se murió. No se murió. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, tenemos esto. Muy bien. Ay, no le cayó. No le cayó. No puede ser, no puede ser. Lo tenemos aquí. Pero no se muere, loquito. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? A ver, a ver. ¿Aparece este sésamo? No, amiguitos. Ese tipo ya debería estar en el piso, pero no lo está. No sé por qué, porque le bajamos demasiada vida. A ver, igual enfoquémonos. Enfoquémonos en el enemigo y enfoquémonos en el bulla, loquito. Ahí lo tenemos. ¿Cómo? No, esto no puede ser posible. No puede ser posible. Perdimos el reto, amigos. Eso significa que ustedes me tienen que comentar un castigo en los comentarios. ¡Tengo miedo! Bueno, amiguitos. Antes de despedirme de este video, le mandaré saluditos a Lionel MN. También le mando un saludito a Jason Saqueda. Y por otro lado, le mando un saludito a Alejandra Cedeño. Y por último, le mando un saludito a Sisto Borja. Así que, amiguitos. Si quieres que te salude en el próximo video, tienes que dejar tu like y comentar ahí abajito. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau.